Muy buenos días, hoy en este vídeo vamos a hablar sobre la maleta de pesca y las cosas que llevo que creo que es una cosa muy muy importante para el que no esté sacando pescado, se puede fiar en tema de marca, diámetro y demás y yo creo que le va a ir bien, así que bueno en primer lugar agradecer a todo el que me ha felicitado por mi cumpleaños y a todo el que pudo venir y bueno, esto es uno de los regalitos y ya que lo tengo todo ordenadito y todo bien metido voy a aprovechar y voy a enseñar las cositas que tengo, a ver que os parece señores, vamos al lío, en primer lugar voy a abrir la pistallera esta principal que tiene la bolsita de esta si vamos, el líquido de silicona, importante, los tres carretitos por aquí, los porta agujitas, estos fue otros regalitos que me hicieron, la media que llevo de aguja, muy fácil, una finita para la catalana, una un poquito más gorda para la americana y esta que es la celuza para meterle el hielito por dentro, para los zanastites, para el choco, ¿vale? otra cosita, maletitas recogidas, pequeñitas, con cositas que suelo usar, ¿vale? cositas de gran tamaño, las tijeritas, algunos anzuelos de piel y algunas muestras por ciento en esta la panadera, la licra, y plomos antiguos, en esta cañita lo que tengo son plomos antiguos, para sitios de mucha piedra, sitios que sé que voy a perder y demás, para no usar plomos nuevos, ni plomos de colores, ni nada de ese tipo. en este ladito, pues tengo gomillas, que siempre viene bien para agarrar los pinchos, para la bobina de los carretes, para algún amigo que le haga falta, la licra roja, y una muestrecita para cogerse agua, si veo que está la bobina y tengo tres cañas, me gusta probar por si puedo poner un maravilla, en el otro lado, la navajita, un botecito de los títeres, que por si se te suelta alguna anilla, o por si cualquier problema tenga un colega o alguna cosa, siempre es bueno llevar los títeres, y una cajita con topes, la cajita de los topes, los topes solo los utilizo cuando pesco fino, cuando pesco grueso, me gusta pescar fijo, la gente pesca corrido, a mi me gusta pescar fijo, ya les voy a enseñar lo que uso. vamos a lo que es la parte principal del vídeo, la parte importante, los hilos de empatía y los diámetros, gorila, este es un hilo señores espectacular, siempre pesco con diámetro fino, no sé si se ve aquí, es un 0.22, y puede con 7.680, imagínate, y este hilo está costando 8.50, 150 metros, esto es una pasada señores, este hilo a sacar pescado solo, muy importante, diámetro finito, el que pesque con un 40, lo está haciendo mal, puedo coger pescado, pero recomiendo que empatille con un diámetro fino, las colas de rata, de MDT, esta trae 10 unidades, y sale 11 euros, esta la podéis adquirir en Hilka, y la verdad que te atenderán allí súper bien, no tendrán ningún tipo de problema, este sin embargo, de empatillar lo he comprado en el Decathlon, otro hilito de empatillar, el Prorex de Daiwa, este es un hilo bastante duro, si se fijáis, estamos hablando de un 0.020 para empatillar súper fino, pero la verdad que a mí me va estupendo, este merece la pena probarlo, porque no llega a 5 euros, y es de un tamaño súper pequeñito, puedes comprar varias medidas y no te ocupan sitio ninguno la maleta, ¿vale? Vamos a pasar a, esto es lo único que llevo ya señores, no llevo más, estos, los tres hilitos de empatillar, las agujas y los plom, empieza por aquí, Rolling, cuantos más pequeñitos, mejor, estos son de la marca Tubertini, una bolita, el carnet de pesca, unos anzuelitos de clon, que esta temporada me han ido de lujo, anzuelitos del 04, esto se lo usan para el muergo entero, para la catalana, para todo tipo de cebo, hay agujas, de un numerito un pelín más grande, esto se lo usan para el cangrejo barrilete en concreto, y cuando hablo de que con línea gruesa me gusta pescar fijo, utilizo este, este tipo de Rolling triple, se lleva la camioneta directa a la caña y el plomo fijo abajo, y este montaje la verdad que va estupendo para la dólar, la gente la suele buscar corrido, y la verdad que a este montaje a mi me va estupendo, fijo, otro paquetito de Rolling, un del mismo número, unos anzuelitos, Trabuco Acura, estos anzuelos los utilizo para el cangrejo verde, estos anzuelos van de lujo, súper resistentes, no se les va la muerte, los puedes reutilizar otro día, y en fin, un buen anzuelo, lo enganche rápido, y los anzuelitos de estos caperlán, que los suelo usan para la americana y me van estupendamente, no tiene porqué ser siempre a Yagusa, Trabuco, ni ninguna de estas marcas, porque de Carlón, la verdad que he estado últimamente trabajando de puta madre, y tengo confianza con sus materiales, así que, anzuelito caperlán. Pasamos a los plomos, plomo de 120, la verdad que mis cañas son mucho más duras y necesitan un mínimo de 135 gramos, pero si vas al espigón, no te recomiendo tanto peso. Estas son todas 120, pintadas por mi con la decapadura, la verdad que han quedado estupendas. En el espigón, no me gusta pasar de 120 gramos, porque cuanto más suena el plomo en el agua, más asusta el pescado. Si es un sitio de mucha corriente, pues ya pasaremos a poner pesos más altos, o pirámides, o grapas, u otro tipo de plomo, pero en el espigón, como norma general, de 120 gramos no pasa. En la playa, ya pasaríamos a un plomo mucho más de bala, bala, y de 135 gramos. Fijaos la diferencia con este. Son plomos mucho más lanzadores, que te van a hacer calcarse algún metrito más. Y los tengo de varios colores, los tengo en rojo, esto lo he pintado yo también en rojo y arena, como ven. Bueno señores, en definitiva, unos 10 plomos, dos helitos de empatillar, el 22 y el 20, también tengo más media, 28, 35, pero ya os digo, si queréis pescar dorada, os recomiendo diámetros finos. Y cuando no quiero llevar mucho peso, ya te digo, los 10 plomitos estos, los dos helitos de empatillar, las colas de rata, el carnet de pesca muy importante, todos los paquetitos que ya os he enseñado anteriormente, y si me fijáis, todo lo que llevo, de materia de pesca lo llevo en el bolsito este, si es que no llevo más, las dos bobinas, los plomos y los alzeritos. Después pasamos a lo que es la aguja, que ya la voy a poner superando porque no cabe, la maletita pequeña con cosas que no quiero llevar sueltas, los tres carretes, y el líquido de silicona, se acabó. Ahora les voy a enseñar los carretes y diámetros, para que veáis los diámetros que usan los carretes. Bueno, en primer lugar este es el carrete de mi tercera caña, un addoni, podéis ver las prestaciones de este carrete, este es un carrete espectacular, calidad-precio, y os digo, sitio de piedra, un 40. Después pasamos aquí a lo que es un 25, este lo utilizo para suelos mixtos, suelos como la zona de rota y demás. Y aquí pasamos a un 16, esto se utiliza para arena puro, el rinconcillo, bar de la grana, en fin, playas que no tienen nada de piedra, aunque después te puedes encontrar con un guitarra que te destroza tu la comida. Y después pasamos a ver los carretes. Como ven, no tengo un material súper caro, pesco normal, como cualquier persona. Un equipo de un torno de unos 500€, y después materiales ya lo veis, que tampoco hay gran cosa. Siempre en tres bobinas, señores. Aquí tengo el Ortegra XCC, que de segunda mano lo puedes encontrar en unos 200€ la pareja, la verdad es que es un carrete que va bastante bien. Con un 40, como ya os he dicho, el 40 siempre fijo. Y aquí pasamos, en el Adoni tengo un 16, y aquí tengo montado un 14, ¿vale? A ver si puedo alcanzar algún metrillo más. Y aquí pasamos a un 22, he hecho el revés que en el Adoni. El Adoni tengo un 25 y un 16, y este tengo un 14 y un 22. El 25 viene muy bien, pero el 22 si es de buena calidad y es resistente, te va a alcanzar algún metro más, y al final va a ser la misma mierda que el 25. Si te entro un pescado gordo lo vas a perder en un sitio mixto y punto. Así que nada, estas son mis medidas. En torno al 40 para el gordo, suelo mixto entre 22 y 25, y arenal entre 16 y 14. Y he hecho otro carrete igual. Así que nada, señores. Espero que os haya gustado el vídeo. Y no es porque ha de sobrado, pero el que no esté pescando dorada, que utilice esos hilos y esos diámetros que le van a ir de puta madre. La verdad que conozco gente que, a ver, también entra la suerte, entra sabe pescar, entra el que haya pescado. Pero ya te digo que para mí, los diámetros es lo más importante en cuanto a la pesca. Y esto que yo siempre cogeis. Esto de aquí. Fijaos como es la paleta de esta Shimano, es un espectáculo. Listo. Me maté un poquito de pesca. Fijaos que esto no es lo que llevo. Es que no llevo más. Mi funta, mi pincho y mi nevera, se acabo. bueno señores, si os ha gustado el vídeo darle like y suscribirse que intentaré subir vídeos de capturiza en estos días es que realmente he estado cogiendo pescado pero como me grabo con el móvil y no tengo GoPro ni nada por el estilo y voy solo la mayoría de las veces es que no me puedo grabar así que nada, os voy a dejar una fotilla aquí en el vídeo al final y nada espero que os guste, señores un saludo buena pesca para todos